Y ponga mucha atención porque hasta el 19 de octubre personas naturales con ciertos ingresos deben de presentar la declaración de renta. Según el calendario de la DIAN, los plazos establecidos para presentar la obligación fiscal son de acuerdo con los dos últimos dígitos del número de la cédula de ciudadanía. El contribuyente que tenga un patrimonio de más de 171 millones de pesos, ingresos, consumo e inversiones financieras superiores a 53 millones 206 mil pesos al término de 2022 y sean justificables, lo obliga a declarar renta de acuerdo al calendario tributario. Los requisitos son saber el total de su patrimonio, de sus ingresos, tener los soportes que lo demuestren y cumplir con esta obligación de conformidad con el calendario tributario. Las fechas están organizadas dependiendo de los dos últimos números en que termine su número de cédula. Las personas naturales que no declaren renta pueden recibir una sanción por extemporaneidad del 5% del impuesto a cargo, el cual se incrementa mes a mes hasta que presenten la declaración. Se expone a tener una sanción que llamamos de extemporaneidad, la cual se va incrementando por cada mes que no ha presentado la declaración de acuerdo al calendario estipulado, que el calendario contempla las fechas de 9 de agosto hasta el 19 de octubre dependiendo el número de su cédula. Para la declaración de renta no es necesario realizar la actualización del RUT, esta solo se hace si se cambian datos personales de residencia. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.